Amigos virginianos, hoy nos encontramos en el predio en que se va a construir el Mirador de las Cometas. Mucha gente se pregunta si este lugar es un sitio turístico, pues hoy se puede ver. Tenemos un flujo vehicular de más de 300 automóviles y hay más de mil personas en este espacio. Uno es un lugar para compartir en familia. Estamos en agosto, el mes de las cometas. Muchas de las personas que están en este lugar no son del municipio de La Virginia, vienen de otras localidades a pasar un rato en familia, a pasar un momento agradable. Este es el mes de las cometas. Como podemos ver, la imagen es impresionante. La cantidad de familias y de personas que hay alrededor de este lugar hacen del Mirador de las Cometas un proyecto en materia de turismo con demasiado éxito a futuro, pues sin tener ningún tipo de estructura, el lugar en sí mismo ya es turístico. Como podemos ver en las imágenes, el flujo de personas y vehículos alrededor de este espacio dan una prueba de que el Mirador de las Cometas va a ser una realidad y de que va a cambiar la economía de los habitantes del municipio de Virginia Rizaralda. Invitamos a la comunidad y a quienes visiten este espacio, aquí la basurita que traigamos también nos la llevemos para la casa y sigamos conservando este lugar que cuando el Mirador esté construido va a ser un lugar muy espectacular para pasar en familia.